Estas son las noticias de hoy en el mundo del espectáculo. Se retrasará y cancelará la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, todos los detalles a continuación, por eso te pido que te quedes mirando este video hasta el final y te suscribas ahora mismo a este canal. Para comenzar con la noticia de hoy, revisemos juntos todo lo que se sabe hasta el momento acerca de la exitosa serie del cantante. La serie de Luis Miguel de Netflix generó un fuerte impacto desde su estreno en abril de 2018. La trama hizo impresionantes revelaciones sobre la vida de uno de los cantantes más populares de Latinoamérica y los aficionados quedaron expectantes por la segunda temporada. Sin embargo, la pandemia del coronavirus atrasó todo el proyecto y los nuevos capítulos se hacen esperar. Revisa todo lo que se sabe hasta el momento de la próxima entrega. La primera parte de la serie terminó con la muerte de Luisito Rey en diciembre de 1992. Para ese entonces, el Sol de México ya era un famoso cantante internacional y su carrera estaba en pleno ascenso. Además, habían pasado solo seis años de la desaparición de su madre Marcela Bastery y el artista aún la estaba buscando. ¿Cuándo es el rodaje de la segunda temporada de Luis Miguel? El rodaje comenzó en febrero, pero un mes después se tuvo que suspender por la contingencia sanitaria. Recién a fines de septiembre se confirmó el regreso a los trabajos a través del viaje de César Bordón, Hugo López, a México. Con un conflicto con la Asociación de Actores Mediante, los trabajos siguieron su curso a paso lento. Y lo más importante, ¿cuándo se estrena la segunda temporada de Luis Miguel? El 21 de mayo, a través de un video de Instagram, Diego Boneta anunció que los nuevos episodios estarán listos en 2021. Aún sin fecha exacta informada, se espera que sea dentro del primer semestre el año. Al momento hay un solo tráiler oficial lanzado en enero de 2020. Y dime ahora tú, ¿con cuántas ansias estás esperando la serie de Luis Miguel? ¿Crees que se resolverá el caso de la desaparición de Marcela Bastery? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete.